Hola compañeros bricoleros y amigos electricistas, vengo un día más con un aparato de la marca Fluke, esta vez si como veis estoy aquí liado con un alternador de coche porque estoy preparando un vídeo quiero fabricar un molino de viento para que nos produzca o 600W, 700W y poder cargar una batería y tener una instalación autosuficiente, era un proyecto que tenía y lo dejé un poco de lado y lo he vuelto a retomar y me he encontrado ahora cuando estaba preparando el vídeo colocando los imanes y tal en el alternador para poder producir un campo magnético a través de imanes y no tener que depender de quitar la bobina del rotor de un alternador porque si sabéis un alternador necesita 12 voltios para crear un campo magnético en el rotor y luego cuando gira a través de la correa del alternador del coche produce, excita las bobinas de destato y eso produce una corriente trifásica que después es rectificada con un puente de diodos trifásico en una corriente monofásica en cortina y eso es lo que carga nuestra batería ¿qué pasa? que si queréis hacer un motor eléctrico, o sea un motor brulles y alimentarlo con un SC como el que tengo aquí, un pequeño SC como esto que es simplemente con un variador de frecuencia, podéis quitar la bobina y funciona, pero cuando es un molino de viento estáis ser más complicado porque estamos usando 12 voltios para quitar el rotor, para tener un campo magnético y luego producir corriente que es bueno, que es como funcionan los molinos de viento, los se olian, pero claro, yo no quería eso, yo quería tener mi propio campo magnético y automáticamente sin tener que quitar el rotor que me funcione entonces, ya veréis en el vídeo que he colocado imágenes y demás y estaba haciendo pruebas, pero bueno, no me enrollo, me ha surgido el problema de que cuando iba a probarlo con un motor eléctrico con los imágenes para ver si giraba antes de producir corriente, ver si podía utilizarlo para un car o cualquier historia como un motor, se me quedaba bloqueado, no llevaba a girar mi duda surgía de que si, porque creo que los alternadores están colocados en triángulo, lo que es la conexión de la bobina está en triángulo, sabéis que hay estrella y triángulo, delta y star en este caso yo creo que los alternadores están en triángulo, el motivo de hacer este vídeo es presentaros un meger el meger, el meger de fluke, un megómetro, lo que es un megómetro se utiliza para medir el aislamiento de los conductores también por aislamiento de bobinas, demás cables y muchas historias, se puede utilizar para muchas cosas entonces voy a aprovechar que tengo que medir este motor, está alternado, medir la bobina para ver si están comunicadas para ver si tienen una deficiencia en el aislamiento o demás y lo voy a convertir en estrella, lo voy a pasar de triángulo a estrella y aparte así aprovecho para mostraros el aparato, las medidas que se pueden hacer a un motor, ya que este aparato tiene muchas utilidades bueno después de la explicación de un poquito por qué lo voy a usar y por qué me ha surgido hacer este vídeo era para mostraros, ya que voy a hacer la prueba, mostraros este aparato que sirve muy bien cuando os dedicáis al mantenimiento preventivo o correctivo industrial sobre todo, ya que es más motores y demás, viene muy bien lo que os traigo hoy es el fluke 1503, este fluke que tengo aquí, este fluke es un megómetro para los que no conocéis un megómetro, un megómetro sirve para medir lo que es el aislamiento de los conductores, de las bobinas y demás lo que viene con el fluke, viene normalmente esta punta de prueba, que se conectaría aquí en lo que es insolación, que es aislamiento y viene ya con su botón de test, ese botón de test es el nuevo botón de test que encontramos aquí pero simplemente lo tenemos en la mano y es más fácil para no tener que estar pulsando el aparato tenemos también unas puntas de prueba negras y rojas, que tenemos aquí, ok, normales, tipo de punta de test tenemos aquí la sonda de temperatura para medir la temperatura en los aislamientos y vienen con dos cocodrilos, que vienen muy bien para conectar a la porna de la caja de conexiones del motor y demás vienen muy bien para colocarlas vamos a pasar a ver las características de este fluke y luego os voy a explicar un poquito para qué lo podéis usar y para qué lo uso yo y demás las características que tiene este fluke 1503 puede trabajar, se utiliza más en baja tensión porque la medida máxima que puede hacer, la prueba máxima de tensión que puede hacer es de 1000 voltios tenemos el modelo mayor, el hermano mayor, que es lo mismo, más grande y se utilizaría para media y alta tensión ya sabéis que en función del aparato que vais a medir, siempre de su tensión de trabajo tenemos que usar el doble así que si fueran 25 voltios tendríamos que usar 50, si fueran 230, pues le diríamos ya 500 y si fuera de un motor de 600 voltios y tal, nos iríamos a 1000 una relación un poquito así, así que esto nos permitiría hasta probar motores de 400 voltios, de a 380 o incluso hasta de 600 voltios, que son ya motores industriales y demás como veis aquí en la parte de abajo tenemos los terminales de prueba para resistencia y en la derecha tendríamos los terminales de prueba de aislamiento para realizar pruebas de aislamiento y luego en medio pues tenemos el común que se utiliza para utilizar los dos lo bueno de los medidores, tanto los multímetros como los medidores de aislamiento y demás de la marca Fluke es que son muy fiables y precisos os dejaré el enlace a la página oficial de Fluke y podéis ver todas las características de lo que es resistencia mínima, máxima y demás si deciros que por ejemplo en la parte delantera aquí voy a explicar un poquito lo que tiene delante, es un selector tenemos ON, tenemos la tensión de medida que nos marca también la tensión de la batería porque con este botón azul que tenemos arriba pues lo que podemos es intercambiar entre una cosa y otra entre las dos opciones que tiene tendríamos la medida de resistencia de 1000 voltios un test de 1000 voltios y un test de 500 voltios tenemos la iluminación de la pantalla, el botón de test que es el que vamos a pulsar para hacer la prueba o también lo podemos usar cuando lo tenemos aquí el botón de test en esta punta de prueba que la conectaremos en aislamiento y ponemos directamente el botón lo tiene ya acoplado para no tener que estar pulsando la pantallita y tenemos este botón azul que nos permite hacer las otras opciones suplementarias y aparte hacer la calibración de la sonda ya que la sonda siempre tiene una pequeña resistencia así que antes de usarlo debemos calibrarlo para que mismamente el aparato se ponga a cero y reste la resistencia de la sonda y así no tener unas medidas que no son fiables también tenemos el botón de bloqueo porque cuando hacemos los test de un minuto y de 10 minutos para no estar todo el rato con el dedo pulsando pues tenemos el botón de lock que lo que hace es cuando pulsamos 3 luego pulsamos el test, pulsamos lock y se queda bloqueado en la medida de test y así pues puede estar un minuto o los 10 minutos de las diferentes pruebas que hay que hacer lo bueno de esta parte también es que nos informa de si cuando estamos a realizar la prueba hay una tensión ya de salida de mayor a 30 voltios nos advierte, nos dice, cuidado que tienes ahí 30 voltios porque normalmente las medidas de aislamiento siempre se hacen desconectados de la red eléctrica o sin tensión el aparato debe estar desconectado, el cable, el motor, lo que utilicemos siempre desconectado así que el mismo nos previene antes de usarlo con una tensión mayor a 30 voltios nos dice, para el carro que vamos a meterle corriente espera, espera, no hagas el test, que vamos a inyectarle 1000 voltios con este aparato podemos realizar pruebas de tensión de 50, de 100, de 200, 250, 500 y 1000 voltios los rangos de prueba de aislamiento van de 0,01 megaohmios hasta 10 gigaohmios ya veis que es una escala bastante grande ya sabéis que con este aparato lo que podemos medir es el IP, índice de polarización directa o la medida de absorción dieléctrica los voltajes medidos de corriente alterna o corriente continua van de 0,01, 0,1 voltios a 600 voltios la categoría de sobrevoltaje de este aparato es de categoría 4, 600 voltios que lo que hace es que protege bastante al usuario